Hola, soy Iván Castro Valero, el primer lado administrativo y en este video vamos a hacer el ejercicio 3 de Access que sería el Instituto La Milagrosa, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la fase 4 que es la de Access y vamos a empezar poniendo la primera tabla que será la de alumnos Vale, una vez creada vamos a empezar a poner sus atributos el primero sería id alumno el siguiente sería el nombre el DNI el DNI también puede ser una clave primaria, ¿vale? pero yo como en este caso he puesto id alumno y DNI pues bueno, podéis elegir lo que queráis también hemos puesto una foto y la dirección y bueno, vamos a empezar el id de alumno, vamos a dejarlo bueno, no, porque como tiene que ser específico vamos a ponerle un short number y bueno, no sé exactamente cuánto, pero vamos a ponerle 40 el nombre un short text y pues también vamos a ponerle un nombre 70 por si acaso el DNI claro, también tiene que ser un short text porque al final también hay que poner letras entonces vamos a ponerle 10 o pensando lo mejor aquí vamos a ponerle un autonumber porque a ver, al final el alumno 7 va a tener un id en específico que va a ser el 7 y no lo va a tener nadie, entonces podemos ponerle un autonumber foto un ole object y la dirección un short text de 100 por si acaso ya habríamos acabado esta ahora venimos a create y vamos a hacer la siguiente que en este caso sería asignaturas o módulos, vale yo he puesto asignaturas 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 y vamos a empezar con el id asignatura id asignatura, vale nombre, característica y pues bueno, una descripción, vale que sea una breve descripción entonces id asignatura dejamos el autonumber el nombre vamos a ponerle un short text de 50 como mucho característica igual vamos a ponerle a lo mejor 150 y una descripción que también sea, pero que esta sea como breve por lo mejor dicho esto va a ser 150 y la característica como al final la característica más breve que sea de 50, vale vale, que pasa que en esta en esta relación de entre alumnos y asignatura un alumno puede tener muchas asignaturas y una asignatura puede tener muchos alumnos entonces al ser una relación de muchos a muchos hay que crear otra tabla que como hemos hecho en el ejercicio anterior o en el primero, vale se va a llamar alumno barra baja asignatura asignatura vale y bueno, hay que poner las claves primarias de las dos que en este caso es id alumno más id asignatura y yo en este caso voy a añadir un par más que pues vamos a poner la nota que también es muy importante entre un alumno y una asignatura saber la nota el trimestre por ejemplo para saber en que trimestre ha tenido la nota y pues vamos a ponerle el año vale el id alumno lo podemos dejar en autonumber año a lo mejor habría que escribirlo en ny porque en otros países no existe la ñ pero bueno en este caso vamos a dejarla así id asignatura bueno, el id alumno vale vamos a venir a alumnos y vamos a ver tiene un autonumber entonces hay que ponerle para que sea un number de long intereg y en asignaturas es otro autonumber entonces hay que ponerle lo mismo un number de long intereg la nota pues un number porque al final la nota es un número y vamos a ponerle aquí el byte el trimestre pues va a ser lo mismo un número porque va a ser uno, dos, tres o cuatro y el año vamos a ponerle el date time y aquí en formato vamos a elegir un formato que pues va a ser este por ejemplo short data y bueno voy a parar por aquí el vídeo y en el siguiente vídeo vamos a hacer la relación bueno ahora vamos a guardar vale como vemos por aquí guardamos uno a uno en cada en cada tabla vale y las vamos a cerrar las tres y ahora venimos aquí a database tools relationship y vamos a coger las tres arrastrando hacia abajo y bueno como vemos aquí la unión entre alumnos y asignaturas es alumno barra asignatura entonces el id alumno va a id alumno vamos a ver si esta vez lo hemos hecho bien y como vemos no había ningún problema y el id asignatura vendría al id asignatura y yo creo que también lo hemos hecho bien y como vemos esta perfecto y se han unido las tres sin ningún tipo de problema vale y bueno este es el vídeo no falta nada más espero que os haya gustado y os haya servido y nos vemos en el siguiente adiós que os haya servido que os haya servido y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente